Música 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 Es que, jugando a la consola, eh O sea, hacer lo que se puede Puto vicio ¿Por qué no hacemos algo diferente? Algo nuevo ¿Algo como qué? No sé, una broma telefónica, que veía gracioso, ¿no? Hombre, bueno, pásame el móvil No tienes tu móvil, cabrón Este es mejor, así que gasto la llamada a ti Hijo de puta Pero, ¿vas a hablar con tu voz? Podría ser peligroso, ¿no? No sé, ya me improvisaré algo Hola, buenos días Jeje ¿Estás sola? ¿No hay policía? ¿Perdone? Si vas contra mí Habrá consecuencias ¿Qué parte de eso no has entendido? Lo siento, caballero No sé a qué se refiere ¿Por qué no haces nada de lo que digo? Es que... No me ha dicho que haga nada Tú... No tienes derecho A discutir nada De lo que hago ¿Qué cojones sabrás de eso? Yo... Solo quería... Gastar una broma Eres una estúpida puta ¿Cómo te has atrevido? No sé... Me dejé llevar y... Se me ha ido de las manos Esto es culpa tuya Es lo que pasa cuando me faltas al respeto No lo olvides Skyler No me llamo Skyler Haz lo que te digo O al final acabarás igual que Hank ¿Hank? ¿Qué mierdas es Hank? Sí coño, el de Breaking Bad Al calvo Espera ¿Entonces tú eres? Tengo cosas que hacer Pues no coge y me cuelga el cabrón ¿Probamos otra? Déjalo No es tan gracioso como pensaba Número Vale, cuando quieras Si que te se ve llorando eh Vale Y si tienes queda más realista ¿Por qué no funciona ya? Mi nariz ha hecho inmune Uuuh... ya sube, ya sube Espérate, la conexión, no te pases, joder, es que huella está aquí, ¿eh? Y a esto se le llama un rebollazo Venga, vamos, que me está llorando que da pena ya ¿Probamos otra? ¿No probamos otra?